Más de 3 millones de personas han visitado la Feria de Abril, un récord absoluto en cuanto a transporte, la limpieza y la asistencia a un evento seguro, sin ninguna incidencia reseñable. Ese es el balance de la Feria de Abril de Sevilla, que concluía tras 8 días este pasado sábado con los tradicionales Juegos Artificiales. Ahora los sevillanos y las sevillanas tendrán que elegir qué modelo de ferias quieren en una consulta propulsada por el Ayuntamiento de Sevilla. Buenas tardes, ¿qué tal están? Luis Romero y asociados ha informado que en la familia de los militares fallecidos en la base de Cerro Muriano, el pasado 21 de diciembre, van a recurrir el auto del juzgado militar número 21 de Sevilla, de cara a incluir en la causa como investigador general de la brigada Ignacio Olazabal. Enseguida les ampliamos toda la información pero antes, más asuntos de actualidad. La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, López López, ha participado este lunes en la sede de la ONCE de Sevilla en la presentación de la campaña X Solidaria de la Declaración de la Renta, organizada por la Mesa del Tercer Sector de Andalucía. Así, animan a la ciudadanía a marcar la casilla para actividades de interés social en su Declaración de la Renta. En Clave Cofrade, la procesión magna del 8 de diciembre, que será el colofón de la celebración del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, contará con un recorrido oficial amplio en cuanto a longitud y espacio para poder admirar las ocho imágenes participantes con el mayor número de personas posibles. Y en deportes, repasamos la jornada liguera con el Real Betis Balompié regresando a los puestos europeos de la mano de Isco Alarcón, que hoy celebraba su cumpleaños en el entrenamiento. Y el Sevilla Fútbol Club cierra la jornada esta misma noche en un duelo apasionante frente al Real Club Deportivo Mallorca. Ha sido la feria de Sevilla la más multitudinaria de la historia, así lo ha definido el alcalde de Sevilla José Luis Sanz, al haber hecho balance de los más de tres millones de visitantes que han acudido al recinto ferial este año. Lo más destacable, además, es que no ha habido ninguna incidencia reseñable en toda la semana. Las cámaras instaladas en el Real de la feria y el uso de medios aéreos como drones han permitido contabilizar durante la feria de abril de 2024 un total de 3.146.698 personas. Según los datos del consistorio, en 2023 fueron 2.075.736 personas, lo que supone 1.070.962 personas más. En el acumulado de toda la feria, desde el sábado del alumbrado al sábado de los fuegos, Tuzán ha transportado al recinto ferial 1.304.012 viajeros, un 11,5% más que en 2023. Esta cifra constituye el récord histórico de Tuzán en la feria. El plan especial del IPASAM se ha desarrollado con toda normalidad, batiendo el récord histórico de recogida de residuos al alcanzarlos, 1.914.660 kilos, cantidad que supone un 7,6% más que en 2023. No obstante, según afirma el Ayuntamiento de Sevilla, los trabajos de recogida de residuos continuarán a lo largo de varios días para posteriormente empezar a retirar residuos del desmontaje de casetas. Con respecto a los caballistas y carruajes, se han realizado 149 inspecciones durante la feria. Se han efectuado 2.964 pruebas de alcoholemia, de las que 42 han resultado positivas. Se han inspeccionado 137 VTC, presentándose 32 denuncias por diversos incumplimientos. Se han inspeccionado 2.422 vehículos, retirándose un total de 1.629 kilos de alimentos. Y se han instruido 202 diligencias, realizándose además 26 detenciones. Desde el próximo martes 23 de abril a las 9 de la mañana y hasta el jueves 25 de abril a las 8 de la tarde, los sevillanos podrán votar qué modelo quieren de cara a la próxima feria de 2025. Desde el lunes del pescaíto para terminar el domingo con los fuegos, o el modelo actual que comienza un sábado con el alumbrado y termina el sábado siguiente con los fuegos. Y precisamente hoy lunes ha tocado hacer balance de esta feria multitudinaria, tal y como se ha descrito por parte del Ayuntamiento de Sevilla. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha destacado la seguridad, el transporte público y la limpieza como los detalles más positivos de esta edición. La feria de abril de 2024 ha terminado con una afluencia global de 3.146.698 personas en total, lo que supera en más de un millón de personas el dato de 2023. Asimismo, no ha habido incidencias en lo que se refiere al funcionamiento de los servicios públicos de transporte, limpieza y restos de dispositivos municipales. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha valorado los datos de Tucson durante la feria. Tucson ha transportado un 11,5% más que en 2023. Esta cifra constituye récord histórico de Tucson en la feria, superando en más de un 2% las cifras récord que había en 2017. En lo que respecta a la limpieza, Alés ha destacado la labor de Lipasán. Lipasán, otro de los servicios públicos esenciales de nuestra feria, ha logrado sin duda, sin ningún tipo de duda, la feria más limpia de la historia. Con un récord histórico de recogida de residuos que a fecha de hoy es de 1.914.660 kilos, es decir, un 7,6% más que en 2023. En materia de seguridad, la ausencia de incidencias destacadas ha sido la tónica general de la feria de abril 2024, en la que se han gestionado 3.703 incidencias. También toca hacer balance a pie de calle de cómo han vivido los sevillanos y las sevillanas esta semana, esta feria de abril. Hoy les preguntamos a los sevillanos esas luces y esas sombras de este evento tan esperado por todos. Ponemos fin a otra semana grande en Sevilla, ponemos fin a la feria de abril 2024. Este año la feria ha sido la más multitudinaria de la historia, con 3 millones de visitantes registrados, superando un millón la cifra de 2023. Nosotros hemos salido a la calle para preguntarle a los sevillanos y sevillanas cómo han vivido la feria este año. Bueno, la verdad que la he vivido intensamente. Es verdad que este año, al no tener Semana Santa, el tiempo también ha afectado mucho. La gente como que tenía muchas ganas de vivir la fiesta en general de Sevilla. Yo he estado yendo todos los días y para mí ha estado estupenda, como siempre. Había muchísima gente, ha venido mucha gente de fuera, nos lo hemos pasado muy bien, la casa está súper bien. No hemos ido a la feria porque no hay transporte adecuado para poder llegar, porque pasa un martirio desde donde vivo yo, que vivo en Sevilla Este, hasta llegar a la feria. Cuando llega, llega destrozado. Pues llena de emoción, emoción de 50 años atrás que no la escuché ni la viví. Sevilla sigue haciendo balance de esta feria y tenemos que hablar en clave municipal y en clave política que el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha denunciado la movilidad, la falta de movilidad en la feria y ha invitado a una reflexión seria sobre el formato basado en el interés general de la ciudad frente a lo que califica como un capricho criterio por parte del gobierno local. Balance de feria 2024. Como es tradicional, la feria supone un éxito económico y, de hecho, en esta edición así ha ocurrido. Ha supuesto una inyección económica importantísima para la ciudad y, además, sin apenas incidentes graves. Pero, sin lugar a dudas, hay un lunar negro y ha sido la movilidad. Entrar y salir en la feria ha sido una odisea, un caos, un colapso ante la falta de programación del señor Sainz y su equipo de gobierno. No se entiende que, ante la aluvión de personas que se esperaba, los servicios públicos, por esa falta de previsión, hayan funcionado tan mal. Si esta feria, como así se dice, ha sido un éxito económico y sin incidentes graves dignos de destacar, ¿por qué ese empeño en consultar nuevamente por parte del señor Sainz sobre el cambio de modelo en la feria? Por su parte, Podemos e Izquierda Unida han pedido autocrítica al gobierno local por su incapacidad o así lo califican de reacción ante el desborde de transporte público en la feria. La portavoz de Podemos, Susana Ornillo, considera necesario retomar el debate de la tasa turística que ayude a costear los dispositivos extraordinarios de limpieza, transporte y movilidad. Negar la evidencia, como ha hecho el Partido Popular, nos parece que es hacer política del absurdo. Todo el mundo ha visto los problemas de movilidad que ha habido los días de feria. Y esto ha sido por un problema de previsión y planificación adecuada, pero también por una absoluta falta de capacidad de reacción. Si no es por los trabajadores y trabajadoras municipales, la feria no hubiera sido posible. Así que desde aquí nuestro más sincero agradecimiento. Y por último, le queremos recordar al señor Sainz que es necesario retomar el debate de la tasa turística. Vamos a ver, una feria que cada año atrae a más turistas necesariamente supone un sobrecoste cada vez mayor de recursos públicos, de servicios públicos que se tienen que poner en marcha y que al final estamos pagando entre todos los sevillanos y sevillanas. Nos parece más que razonable que sean también los turistas los que contribuyan a sufragar todos esos servicios de los que al final se acaban también beneficiando. Cambiamos de tema para hablar de un caso mediático y es que Luis Romero y asociados han informado que la familia de los militares fallecidos en Cerro Muriano el pasado mes de Sevilla de cara a incluir en la causa como investigado al general de la brigada Ignacio Olazabal. Los nuevos indicios suponen puntos de análisis en esta investigación. No creo que los generales estén en su casa en ese tiempo, ese día con tantísimo frío en la chimenea, sino que tendrá que estar al tanto de unos hombres de la seguridad, cuiden a la tropa y además no solamente ese día sino en todos los días anteriores, todas las semanas anteriores, desde que el capitán Zúñiga mandó su croquis, su planning para los ejercicios que en esa semana de finales de diciembre del año pasado tenían que tener lugar. Que el capitán, efectivamente, respondiendo a su señoría, el día 22 de marzo pasado, viernes, en la sala de vista le dijo, es que lo cambié al jueves 21 y le preguntó a su señoría ¿Y por qué lo cambió usted el día 22? Bueno, es que queríamos terminar cuanto antes el ejercicio era necesario. ¿Por qué usted, al saber que solamente había una ambulancia, tomen nota para miles de militares y con ejercicios tan peligrosos? Cambiamos de tema para hablar de industria que el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación tras mantener una reunión con la Junta Directiva de Smart City Cluster en la sede de la compañía Endesa. Cumple 10 años, llevan 10 años impulsando el uso de la tecnología en soluciones para la ciudadanía, es decir, movilidad sostenible, pero también eficiencia energética, sensorización de dispositivos, de iluminación, etcétera, etcétera. La verdad es que están consiguiendo impulsar ese tipo de enfoque en distintas ciudades andaluzas y también tienen proyectos a nivel nacional. La punta de lanza son Málaga y Sevilla. Málaga y Sevilla tienen un grado de desarrollo ya importante y proyectos muy interesantes en puertas. Va a haber también desarrollos en alguna otra gran capital andaluza, aproximadamente, pero realmente, como es una asociación de índole nacional, también están impulsando proyectos en otras comunidades autónomas y ponen especial foco también en corporaciones pequeñas, en ayuntamientos pequeños, para ayudarles a dar también ese salto, hacer ese tránsito hacia el uso de la tecnología en los servicios para la ciudadanía. El consejero de Justicia del Gobierno andaluz, José Antonio Nieto, ha transmitido el agradecimiento y reconocimiento a todos los que desde el sector de la justicia trabajan por apoyar a las víctimas de violencia de género y, en concreto, ha citado a jueces, fiscales, abogados, procuradores, que despliegan una atención muy vocacional para que las mujeres que sufren este drama no se sientan solas y de quienes ha valorado su cualificación profesional y su implicación personal casi para ayudarles. El titular andaluz de justicia se ha pronunciado así en una atención a los medios al participar en el curso de especialización sobre la instrucción, en los juzgados de la violencia sobre la mujer, los análisis de los principales problemas que se suscitan con especial referencia a los últimos criterios legales y jurisprudenciales, organizado por el Consejo General del Poder Judicial en el Parlamento andaluz. Lo que se hace es abordar un problema de la sociedad española en su conjunto que nos preocupa desde muchas perspectivas, también desde la perspectiva de la justicia. La violencia de género es una de las lacras que tiene la sociedad española que queremos erradicar en el menor tiempo posible, que ha generado un consenso político que no se suele dar en otro ámbito y que afortunadamente tenemos aquí un apoyo técnico y profesional imprescindible en los jueces y magistrados, en el Consejo General del Poder Judicial, que desde el observatorio y desde el propio día a día de su trabajo está consiguiendo que España sea una referencia a nivel mundial. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha recibido en la sede de la consejería a alumnos y alumnas del Colegio Ibarburu, de la localidad de Dos Hermanas, que han realizado un proyecto para desarrollar la competencia en comunicación lingüística. Estos han elaborado un trabajo sobre la vida y la obra del pintor y escultor Joan Miró, culminado con una exposición de unas 200 versiones de pinturas de este artista. El Colegio Ibarburu de Dos Hermanas trabaja con biografías de pintores desde finales de los años 90. Picasso, Van Gogh, Murillo, Botero y Klim son algunos de los artistas elegidos para el trabajo con los alumnos. Patricia del Pozo ha felicitado a los escolares por el magnífico trabajo realizado y a los docentes por su implicación y esfuerzo para que estos niños se ilusionen y se motiven para seguir aprendiendo. Son proyectos verdaderamente innovadores y, sin embargo, en este colegio, por ejemplo, en el CEIP Ibarburu, pues llevan ya años trabajando de esta manera. Al final es un proyecto que se hace cada trimestre, que lo trabaja todo el colegio, desde los más pequeños hasta los mayores, y son proyectos que al final tienen un objetivo, en el que el propio alumno pues crea, suelta esa creatividad, ya sea a través de un cuento, de algún escrito o a través de una obra, como en este caso la reproducción de alguna de las obras del maestro Joan Miró. Este trabajo finalizó con una exposición de versiones de Miró el pasado 12 de abril en la lonja del rectorado de la Universidad de Sevilla. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta Andalucía, López López, ha participado este lunes en la sede de la ONCE de Sevilla. En la presentación de la campaña X Solidaria de la Declaración de la Renta, organizada por la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, para animar a la ciudadanía a marcar la casilla de actividades de interés social en su declaración de la renta. En este sentido, López López ha señalado que, marcando una X en la casilla 106 o también en la 105 de la Iglesia Católica, porque no son excluyentes, se puede ayudar a miles de personas Yo creo que partimos de una cuestión. Si tú le dices a alguien que hoy puedes ayudar a otra persona sin que te cueste nada, no se lo cree. Y es posible. Es decir, tú le preguntas a una persona, ¿te gustaría ayudar a alguien que lo está pasando mal? Y la primera respuesta es sí. Sí, todos queremos ayudar a alguien que lo está pasando mal. Te voy a explicar, lo puedes hacer sin que te cueste nada. No se lo creen. Y es que es verdad, lo haces sin que te cueste absolutamente nada. Es que lo único que tienes que hacer es marcar la casilla del IRPF. Miramos ahora la provincia de Sevilla, porque la Diputación ha acogido la firma del Acuerdo de Concertación Social de la Diputación con la Confederación de Empresarios, Comisiones Obreras y UGT. El presidente de la entidad, Javier Fernández, ha asegurado trabajar conjuntamente en la articulación de políticas de empleo, protección a las personas trabajadoras e inversiones de desarrollo del tejido productivo. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha destacado la unión de la provincia en la articulación de políticas de empleo, protección a las personas trabajadoras e inversiones de desarrollo del tejido productivo, tras el acuerdo firmado con los agentes sociales. Poner en valor la importancia que tiene el sector empresarial, por supuesto, los empresarios son los que tienen que invertir, son los que tienen que arriesgar, son los que tienen que crear empleo, y los sindicatos son los que tienen que evidentemente vigilar que el empleo que se crea, pues que sea un empleo de calidad, un empleo que vele por los derechos, que vele por la prevención. Una reunión en la que todos los interlocutores han puesto de manifiesto, de manera conjunta, la importancia del diálogo social para el avance de la economía y de la sociedad sevillana. El diálogo social es una de las cosas más importantes que hay. No sería posible, ni ha sido posible, ninguna cosa de las que se han hecho a lo largo de este tiempo, tanto en España, tanto a nivel político como a nivel sindical, si no hay un acuerdo social donde está en la parte que fundamentalmente reconoce la Constitución. En definitiva lo que buscamos es como apoyar, ayudar a generar esa confianza para que nuestros empresarios consigamos que esas empresas que tenemos, ese tejido productivo, que muchas veces son microempresas y empresas, pues cada vez sean empresas más grandes y generen más empleo. En esta línea, Javier Fernández ha incidido en la concertación económica y social como herramienta de desarrollo. Hablemos ahora de cofradías, y es que en Clave Cofrade tenemos que hablar de una noticia clave. La procesión magna del próximo 8 de diciembre, que será el colofón de la celebración del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, contará con un recorrido oficial amplio en cuanto a longitud y espacio para poder admirar las ocho imágenes participantes con el mayor número de personas posibles. Los pasos comenzarán a salir desde la Catedral de Sevilla, por la Puerta de San Miguel, a las cuatro y media de la tarde, girarán hacia la izquierda para alcanzar la Puerta Jerez por la Avenida de la Constitución y seguirán por el Paseo de Roma, Palo de la Frontera y La Rábida. Es decir, cruzarán todo el perímetro del Palacio de San Telmo hasta salir al Paseo de las Delicias para continuar por el Paseo Colón, lugar donde concluirá el recorrido oficial de la procesión. A partir de ahí, cada imagen tomará un recorrido diferente para regresar a sus respectivas sedes canónicas y las hermandades de la provincia harán lo propio al templo que compartirán durante su estancia en la capital hispalense. Vamos a hablar ahora de deporte y de la actualidad de nuestros equipos, de los equipos sevillanos, y siempre lo hacemos de la mano de nuestro experto en la materia, que en este caso es Fran Campos. Muy buenas tardes, Fran. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Queda muy poquito para que arranque ese partido del Sevilla Fútbol Club ante el Mallorca, donde los hispalenses van a buscar prácticamente sellar, aunque sea virtualmente, la permanencia en esta temporada tan complicada para los de Nervión. Desde luego, Jique Sánchez Flores, a pesar de que el gran derbi está a la vuelta de la esquina el próximo domingo, no quiere pensar en el Betis. Es más, le da importancia el resultado de esta noche de cara al encuentro de los verdilancos. Espero que nosotros tengamos el partido como el ánimo de revancha que queremos tener en cada encuentro, que lo tenemos con la máxima seriedad, con ninguna relajación, con todas las alertas posibles puestas, sabiendo que este rival compite, que compite y que cuando pierde, pierde por la mínima, y cuando gana, gana por la mínima, y que siempre reduce los espacios, y que es duro en los contactos. O sea, ese partido nos lo vamos a encontrar. Nosotros ojalá juguemos un gran partido y me encantaría que al acabar tuviéramos la recompensa de los puntos, porque hemos hecho un gran trabajo, eso sería la idea. Pero confianza es ninguna, no lo hemos hecho en ningún momento, y ahora que estamos un poco más lejos, o que queremos estar más lejos todavía. Realmente es tan importante el partido de mañana que no hemos pensado todavía en el derbi. En el derbi vamos a pensar a partir del mañana, a las 11 de la noche, por su momento, 11 y media, estaremos ya pensando en el derbi. Nos vamos a empapar de todo lo que se nos escapa del derbi, porque lo puedo intuir, pero habrá gente que me lo va a explicar muy bien, lo que significa eso, y eso llegará en su momento, y es muy importante como llegar también a esos partidos. Y nosotros si llegamos después de una victoria y con la ventaja suficiente del objetivo, con ese objetivo conseguido, sería mejor, porque los jugadores se podrían desenvolver desde una situación menos precaria y menos angustiosa, lo cual igualaría más las posibilidades. Mañana la convocatoria es a las 9 de la noche, ese es el partido, ese es el partido que puede resolver una temporada muy angustiosa para todos, incluidos los aficionados, que son los que lo pasan peor de todo, son muchas almas sufriendo por todo esto, y al final sería fantástico que consiguiéramos unos puntos que resolvieran la situación. Mañana les contaremos todo lo que acontezca en el Estadio Ramón Sánchez Pejuana, donde, como les reiteramos, el Sevilla busca prácticamente sellar la permanencia y ya mirar a ese gran derbi que tendrá lugar el próximo domingo. Para ese partido ya está preparado el Real Betis-Balompié, después de vencer en una auténtica final europea al Valencia. Golpe encima de la mesa de los de Manuel Pellegrini, que hace prácticamente una semana estaban fuera de los puestos europeos y jugándose el todo por el todo con el conjunto entrenado por Rubén Baraja. Pues bien, fueron a Mestalla y vencieron con un isco de nuevo absolutamente estelar. Manuel Pellegrini reconocía que el partido vale seis puntos porque es ante un rival directo. El Betis vuelve a ser séptimo y ojo, porque se queda a tan solo tres puntos de la Real Sociedad. Nos suponen puntos muy importantes porque era el rival que teníamos por delante nuestro para la clasificación a Europa la próxima temporada. No quiere decir que esté lograda ni mucho menos porque quedan todavía 18 puntos por disputar, lo que es muchísimo, pero ojalá mantengamos este nivel de hoy día de aquí hasta el final del campeonato. Así que quedo muy contento por lo que hizo el equipo. Creo que hicimos un muy buen primer tiempo donde nos pusimos en ventaja ante un equipo que además venía en un muy buen momento en su casa, con su público, en un ambiente importante aquí en Mestalla donde creo que los dos equipos se dedicaron a jugar. Hicimos el gol, tuvimos el segundo gol con Isco que pudo haber decidido mejor la diferencia que hubo en el primer tiempo. Y un segundo tiempo que, bueno, se mantuvo la tónica hasta que vino la jugada donde el remate formal pudo haber sido gol, después viene el rebote y lo cobra falta al portero que todavía no tenía el balón bien controlado pero es entendible que puede ser problema de criterio. Y después un penal absolutamente injustificable, inentendible, esos penales hay tres por córner, saltan los dos, gana el defensor el balón y el otro grita agarrándose la cara. Lo metió en el partido de ellos, nos sacó a nosotros en un momento pero tuvimos la capacidad de reaccionar y quizás en el momento que estaba un poco más enredado porque sentimos el empate, bueno, vino ese segundo gol con otra gran jugada de Ayosa. Así que quedo muy contento por el rendimiento individual y por la madurez del equipo y por los tres puntos en un estadio tan importante como es este. El martes 23 de abril se presenta sin nubes en la capital hispalense. Se esperan 26 grados de máxima en Sevilla y la mínima continuará en valores de 14. Por otra parte, el viento soplará muy flojo con dirección nordeste. Hoy nos despedimos con imágenes de la Feria de Abril 2024. El pasado sábado 13 de abril arrancaba la Feria de Sevilla con el alumbrado que encendía un año más el Real de la Feria dando inicio a una de nuestras fiestas mayores. Todas las noches a partir de ese día vivimos a las 9 y media en enferiados lo más cerca que podíamos. Esas historias que tiene cada uno en la Feria de Sevilla esas historias que hacen de esta fiesta algo tan especial. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por disfrutar la feria con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Si quieres una estrella la cojo para ti la cojo para ti pídeme lo que quieras yo, yo soy así. ¡Gracias!